hola chicas cómo están bienvenidos a mi canal el día de hoy les traigo un vídeo de un recubrimiento en uña natural o como otras personas le llaman un baño de acrílico lo que vamos a hacer es preparar nuestra uña natural con nuestro empujador de cutícula vamos a empujar nuestra cutícula muy bien y con la parte de atrás del empujador vamos a quitar ese polvito que tenemos en las uñas en los lados ya saben se hace de arriba abajo vamos a quitar muy muy bien ese polvito que no haya nada de polvo y del otro lado igual muy muy bien ya saben que en la zona de cutícula chicas es del lado a lado ok vamos a retirar muy bien ese polvito para que nuestra uña quede súper preparada chicas ya cambiando de tema me han dicho list es que no me llegan notificaciones de tus vídeos no sé cuándo cuando los subes por eso chicas les digo que activen la campanita de notificaciones para que youtube no se esté notificando cada vez que yo subo un vídeo si no no les va a aparecer vamos a limpiar muy bien ese polvito con mi cepillito o con un bledo con lo que ustedes tengan chicas vamos a agarrar nuestra lima 150 y vamos a empezar a limar nuestra uña natural muy suavemente sin lastimar a la clienta chicas en el área de cutícula igual muy suavemente y recuerden que limamos para un solo lado tenemos que quitar muy bien ese brillo chicas para que nuestra uña esté muy bien preparada y se puede adherir el acrílico perfectamente un baño de acrílicas chicas no es tan tardado en realidad es muy fácil muy sencillo y si lo piden mucho porque porque cuando una clienta tiene su uña muy delgadita ella te pide un baño de acrílico y así tú le pones el gel una decoración y se ve muy lindo lo que vamos a hacer vamos a limpiar con una gacita y mi synergy white para eliminar el exceso de polvo vamos a aplicar nuestro protein bond recuerden cubrir muy bien toda la uña natural chicas yo aquí cambié de uña porque no me voy a aplicar el acrílico ahí ya que tengo muy mal tratada me cambió otra uña y le puse el brillo final para yo retirarme fácil ese acrílico en la uña anterior ya les mostré la preparación de cómo se hace lo que vamos a hacer es ahora tomar una perla de nuestro acrílico del color que ustedes quieran chicas menos transparente ok y comenzamos a sellar muy bien el área de cutícula a toquecitos chicas sellamos súper bien a toquecitos y barremos el acrílico limpiamos y sellamos muy importante hay que limpiar muy bien el acrílico para que se vea un trabajo muy limpio y tenga una muy buena presentación chicas lo que siempre les digo chicas miren su uña del lado para notar donde les falta ese acrílico donde les falta poner una mini perlita como ven yo tomé una mini perlita en punta porque yo mire que la punta estaba muy muy delgadita chicas el baño de acrílico no es grueso no tiene que quedar un una capa muy gruesa de acrílico porque no se va a ver nada estético chicas yo barrí y limpie muy bien recuerden darle esa formita ya a la punta para que se vea muy estética yo vuelvo a ver mi uña otra vez del lado y mi godete para ver si ya se me acabó el monómero y voy a aplicar una mini mini perlita en lo que es el área de cutícula muy chiquitita y empiezo a sellar chicas esto se puede hacer a una sola perla es demasiado sencillo chicas pero yo lo hice un poquito más cuidadosa aplique varias perlitas chicas obviamente muy pequeñas y vean no se nota nada gruesa es como si lo hubiera hecho a una sola perla chicas si me van a entregar prácticas a mi instagram ya saben cómo entregarlas ok de una foto de frente y otra del lado de su uña por favor se las voy a dejar aquí arribita vamos a tomar nuestra lima 100 sobre 100 y vamos a empezar a limar muy suavemente laterales en realidad es muy poquito lo que se lima chicas muy suavemente son laterales y punta la punta puede ser cuadradita como su cliente se la aspira si sabes que hazmela un poquito más redonda pues redondita yo la hice entre cuadrada redondita como mi uña es así yo me la dejé vamos a empezar a sellar área de cutícula chicas recuerden no pegar tanto la lima al área de cutícula para no lastimar a su cliente o causarle alguna molestia el sellado es lo más importante chicas siempre se los digo el sellado y una muy buena estructura yo estoy sellando muy bien esa cutícula para que no haya un levantamiento chicas vamos a limar la superficie de la uña chicas ya saben movimientos para un solo lado muy suavecito chicas no utilicen fuerza muy suave para no lastimar siento que cuando haces un baño de acrílico es un poquito más cuidadoso no como vas a trabajar vamos a limpiar con una gacita y sinergy white muy bien mi uña y con la lima spongy vamos a limar muy suavecito para quitar esas rayaduras después de limar con la lima spongy voy a agarrar una gacita y mi sinergy white y voy a limpiar mi uña para que ese polvito no me arruine mi trabajo y se vea muy feo después vamos a aplicar mi top curar 30 segundos y aplicar el aceitito de cutícula y ese ligero masaje bueno chicas está por terminar el video de hoy espero les haya gustado mucho esta clase y ya saben mándenme sus prácticas a mi instagram nos vemos en el próximo video chicas chao